En obras viales se han invertido más de 8.000 millones de pesos en lo corrido de este año, según el secretario de Infraestructura de Ibagué, Jonathan Suárez. Situaciones que se venían presentando frente a la consecución de certificaciones de alcantarillado, certificaciones de acueducto para poder estructurar los proyectos de ejecución de pavimentación de la malla vial del municipio de Ibagué. Expuso que sí se ha avanzado la recuperación de la malla vial de la ciudad en algunos puntos críticos y se ha trabajado con el IVAL para la entrega de certificaciones de redes y los sanitarios para poder iniciar con los proyectos. Tenemos una obsolescencia de más del 70% de las redes en lo que corresponde al acueducto y alcantarillado, por eso también nuestras vías se ven afectadas. La Secretaría de Infraestructura avanzó con un proyecto que venía en ejecución. Destacó que para estos meses de noviembre y diciembre se tendrán dos contratos más para la ambulancia vial para las vías principales. Y vamos a seguir avanzando, tenemos claro que hay mucha deficiencia, pero esto no es solamente de este gobierno, ustedes saben, como les digo, hay una obsolescencia de más del 70% de las redes y pues estamos buscando la forma de poder avanzar con la consecución de recursos. Son varios barrios que se van a intervenir y en los que se sabe que ya se realizó el cambio de las tuberías, pero que aún el IVAL no ha entregado la certificación. ¡Suscríbete al canal!